¡Viva la cumbia! No te apetece tu casa huila tu sol Vivo ya, pomelo Línea, no te apetece n Sé tu casa Piámonas tú, chiles, no teima Vas en el río y estoy lejos de casa Hace tiempo que estás sentado 좀 m �め aspects Yo me pregunto, ¿para qué sirven los guerras? Y el rujo de mi pantalón Odeja tan rica Como ya ni venga y venga ni venga Odeja tan alta Que yo no sé qué hacer Odeja tan rica Salida a dos horas Y llora Por un perro Si te vea, te vea, te vea Te vea, te vea, te loco Si estás tocado Yo no quiero A pas de play A go, 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 a go Es tan grande A go, a go Andres Odeja tan rica Y no llegas de mentira que me dicen loco ¿Qué estás mojando? Ya no te quiero Mi besito, vos sos una estrella Una estrella roja que todos de la humanidad Si te preguntan, vos no me conocías No, no, sé cómo crees en el pantalón Vos estás a brilla, vos sos la llave en el interior Vos estás tan ranga, que yo no sé qué hacer No, 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 sé cómo crees en el pantalón Ya no te quiero Mi lora, vos sos la llave en el pantalón Y no te quiero Mi besito, me loco Es tan mojando Ya no te quiero Ah, ah, ay Sigue la cumbia, sigue la cumbia Todo el mundo tomando su palanca Y no te quiero Se una ñanana ¡N著 mía! En mi besito, no crees en el pantalón Que tú me regalaste Calabé Que tú me regalaste Que tú me regalaste Calabé Qué tú me regalaste Calabé Calabé Muy dentro de mi pecho, a ti y al alzarelo, a ti y al alzarelo, a ti y al alzarelo. Muy bien, después del pastelito, una buena briladita. Muy bonita, con el vino. Muy bien, después del pastelito, a ti y al alzarelo, a ti y al alzarelo, a ti y al alzarelo, a ti y al alzarelo. Muy bien, solo me quita tu bello, el niño pañuelito blando, y el ritmo de tus cabellos, el ritmo de tus cabellos, el ritmo de tus cabellos. Muy bien, gracias. ¡Adiós! 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 ¡Venga la trompeta! ¡Venga la copia, venga la copia, venga la copia, venga la copia! ¡Venga la copia, venga la copia! ¡Así se abre! ¡Venga la copia, venga 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 la copia, Bailala, bailala, bailala... Bailala, bailala, bailala회... Bailala, baila... Báilala, báilala, báilala Báilala, báilala Báilala, báilala, báilala La princesita, mi negrita mi amor, con la celestación nacional. Seguimos, seguimos, seguimos con más para todos ustedes. Sigue la peruana, la invitación, la pesada, sentaditos, vengas en la pista a ver con nosotros. Vamos a bailar sin parar esta hermosa noche, una hermosa noche de estacionar. Felicidades a los novios en el día de hoy. Felicidades a todas las familias también. Seguimos con más, es en la estacionar, sonora de arte, te suspendo, te apete que es. Hice esto, a bailar, sin parar. Hice esto. ¡Uy! ¿Qué le pasa, Lupita? ¿Qué le pasa, Lupita? Está medio, medio, medio. ¿No se te ha brillado, eh? Música 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 Todo el mundo está bailando, todo el mundo está gozando Música 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 Música